Hola, ¿qué tal? Sean cordialmente bienvenidas y bienvenidos a un video más de este canal de convocatorias México. Amigos adultos mayores, ¿tienen pagos pendientes de este año del 2023 o posiblemente pagos pendientes del 2022? Presten atención a esto que les voy a compartir. También es importante mencionarles que es información completamente actualizada. Así vamos a notar o vamos a orientarnos de una manera concreta para que ustedes puedan orientarse y llevarse muy buena información. La Secretaría de Bienestar ya ha anunciado las fechas de pago de la pensión bienestar. Ustedes saben que estamos en un mes o etapa de pagos. Durante todo el transcurso del mes de julio se estarán llevando al cabo estos pagos de los tres programas sociales que cobran al mismo tiempo, que son apoyo a madres trabajadoras, adultos mayores que tengan una discapacidad permanente, al igual que también adultos mayores de 65 y más. Esta pensión ya es completamente universal, ¿verdad? Entonces vamos a checar lo siguiente. Vamos a proporcionar una clara hoja, una información donde tenemos esto tan a detalle para todos ustedes. La pensión sabemos que es un programa de asistencia bimestral cada dos meses, o sea, la entrega de cada dos meses, que ofrece un apoyo financiero a los adultos mayores para que puedan cubrir sus necesidades diarias. Para ser elegibles para este programa, los solicitantes deben tener a la mano 65 años de edad, que es el primer requerimiento, amigos. Si ustedes tienen que tener esta edad, no pueden tener 64 y un mes para cumplir 65, no. Tienen que ser 65 años cumplidos y un día. Así sí. Una vez inscritos, reciben un depósito bimensual de 4,800 pesos. Entonces, con los pagos correspondientes a enero, febrero, marzo, abril y mayo y junio ya realizados, quedan por depositar tres pagos para el apoyo a adultos mayores durante este año 2023, que serían los pagos pendientes, ¿de acuerdo? Que sería el de julio y agosto, que ya está transcurriendo, que es el que se va a pagar, el de septiembre-octubre de 4,800 pesos y, por último, el de noviembre-diciembre por 4,800 pesos. La secretaria del Bienestar, Arianna Montiel Reyes, ha explicado un detalle crucial para los beneficiarios de la pensión bienestar. Los adultos mayores que hayan recambiado su tarjeta de un banco privado a la del Banco del Bienestar, pero que no hayan recogido su nueva tarjeta antes del 31 de mayo, no podrán recibir su pensión correspondiente este bimestre. No obstante, la Secretaría del Bienestar ha asegurado que continuará el módulo de rezagados para quienes aún no hayan recogido su tarjeta del Banco del Bienestar, haciendo así previamente convocados porque recibían su pensión a través de una tarjeta del Banco Privado, Banamex, Bancomer, Banorte, HSBC, Banco Azteca, Scotia Bank y Afirme. Es importante que ustedes, amigos, acudan directamente al módulo del bienestar más cercano a su domicilio para que les puedan dar una orientación y les puedan ayudar a decirles a dónde acudir por su nueva tarjeta del Banco del Bienestar. Ahora, no te asustes, no te van a dar de baja y no te van a quitar tu pensión. Simplemente no se te deposita y esperemos todavía información clara si no logras cobrarla en este bimestre que te llegue doble en el bimestre que viene. Así que por tu atención, gracias y no olvides suscribirte a este canal.